Ramboboyande Baba Kiriye Mashande Labusuru Yucuye Ramboboboyande Baba Riqueza Mayande Kuruye Nabanuwa Langila Iisabitina Wanua Aula Mara Nahu Tangeira Naya logun Nanonggu wangwu Mwako Nahu No tangida, no tangida, no yalo Guna no ngubalua, oh 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 Nebano walotundi, na karokobiti Isu nga, meralesu La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo